Le arda quien le arda, le duela quien le duela, dice mi Ricardo, no paras de trabajar y eso me pone muy feliz. Gracias a mi Andy, muchas gracias, siempre agradezco tu buena vibra porque sabemos que de pronto es bien complicado, la gente sin ninguna mala intención de pronto no procesa, y agradezco, agradezco de verdad tu buena intención, tú sabes perfectamente que soy un pinche luchador incansable que no paro, porque una, gano poco y me gusta llevar de comer a mi casa todos los días. Pero bueno, lo importante es que te vamos a ver ya a partir de este domingo en las galas de, pues me caigo de risa, pero también hay otro proyecto que te vamos a disfrutar también, ¿tú crees? Bueno, yo creo que más feliz no puedes estar. Estoy muy contento amigo, la verdad estoy bien contento porque tú sabes que llevamos ya muchos años en la lucha, en el taloneo, en el disfrute, en el privilegio de profesar nuestro oficio y de crear, hacer reír a la gente, particularmente en mi caso, yo que me he dedicado a ser un actor humorista desde hace muchos años, pues ya 25 años profesionales amigo, este año yo creo que ya cumplo como miembro honorario de la ANDA, y la verdad es que bien contento, no voy a estar en todas las galas de Me Caigo de Risa precisamente porque tuve que ir a grabar esta gran oportunidad que se nos da a Dani Luján y a mí de estelarizar un programa de comedia que se va a transmitir de igual forma los domingos a partir del 31 de julio a las 7.30 de la noche por las estrellas, o sea, se va a cruzar inclusive ahí las dos transmisiones de Tucres, que se llama este maravilloso programa, hecho con mucho cariño para que la familia mexicana se divierta y de ahí nos llegamos con Me Caigo de Risa, amigo, los dos últimos fines de semana. Ya estaremos platicando también de Tucres después, pero lo importante es que no se lo pueden perder las galas que han sido un éxito, la verdad que yo creo que cuando empezó este programa no se imaginaban el impacto que iban a tener. No, no, justamente, y eso es algo que comenta mucho Faisi, que por el programa no apostaba nadie, ni la misma empresa, o sea, hay que destacarlo, poco a poco se fue creando este concepto, se empezó a colocar, era un programa que estaba destinado para jóvenes y de pronto se empezó a hacer un programa familiar en donde ya nos veían niños y los abuelos y los papás y finalmente llevábamos ocho temporadas y ya esta ocasión es la segunda vez que estamos en el Canal 2 con las galas de Me Caigo de Risa. No se lo pueden perder a partir de este domingo, nueve de la noche, a través de las estrellas, toda la suerte y todo el éxito, mi querido Ricardo. Igualmente para ti, sabes que siempre te deseo lo mismo y nos vemos pronto, nos vemos pronto. Nos vemos también pronto en Tucres. Así es, así es. Qué bonita voz tienes, amigo, qué bonita voz, me gusta tu voz. No.